En un estado de la ciudad, entre animales y compañías, en los brazos, lo tiene mamá, al pequeño que nos guiará. En el mes que estaron en el mes, no era nadie, no había razón para darte una habitación. En el mes, en el mes, no había razón para darte una habitación. En el mes, en el mes, no había razón para darte una habitación. La voz al sal, ha nacido en mi, mi rey, es el Manuel, prometido de caer, en el salvador, partíbulo como él. En el mes, en el mes, no había razón para darte una habitación. En el mes, en el mes, no había razón para darte una habitación. La voz al sal, ha nacido en mi, mi rey, es el Manuel, prometido de caer, en el mes, en el mes, no había razón para darte una habitación. En el mes, no había razón para darte una habitación. No, me hará gloria ayer No, no, no